Es una fundación que tutela a personas con discapacidad intelectual mayores de edad en Vizcaya. Estas personas no tienen familia y por eso nos encargamos nosotros de ellas. Vamos de buscarles un lugar donde vivir, de gestionar su patrimonio, de orientarles en aspectos de formación, de su alimentación, de la ropa, de la salud, pues todo lo que han hecho vuestros padres y madres con vosotros hasta que habéis tenido 18 años. Consiste que una persona voluntaria se haga amigo de una persona que tutela la fundación. ¿Participan en el programa de voluntaria de Futuvite? Pues lo que hacéis vosotros y vosotras con vuestros amigos y vuestras amigas, pues salir a tomar algo, charlar de vuestras cosillas, dar una vueltilla por ahí, hay gente que se va de vacaciones, lo que hacen dos amigos y dos amigas. Gracias. Gracias.